Primer contacto con todas las tendencias. Amigos, con este tema de Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, comenzamos este primer contacto de este miércoles 26 de septiembre. Se nos está yendo septiembre, Yorraiza. Y rapidísimo, se me ha hecho rapidísimo este mes. Muy rápido. Agosto se hizo muy largo, yo estaba viendo un meme en redes sociales, agosto se hizo muy largo y septiembre está volando. Muy buenos días, Gregorio. Buenos días, Venezuela. Eso me gusta, porque eso quiere decir que estamos acercándonos a diciembre y me encanta la Navidad. Diciembre es el mejor Navidad. Y nos acercamos al mes donde nacen las leyendas, octubre. ¿Tú? No, yo también. Recordamos nuestras redes sociales, arroba primer contacto B en Twitter y en Instagram. Nuestras cuentas personales, yo heguión bajo Adrián, Gregorio Rojas, F, ambas en Instagram y en Twitter también. Así es. Tiempo de iniciar con... Grandes titulares. Dos niñas tapiadas en Vargas. Es el gran titular del diario 2001. Bases de una casa del barrio La Cabrería se dieron por lluvias intensas. La bebé Charlotte, de 7 meses de nacida, y su hermana Janiel y Mediadea Narváez, de 11 años, quedaron sepultadas bajo un cerro de escombros. La principal fotografía tiene que ver precisamente con las fuertes lluvias que suscitaron, que ocurrieron ayer en el estado Vargas. Vamos a revisar también el cintillo inferior también con la gente. 90 criollos se vinieron demasiado desde Perú en avión de combias. En otras informaciones que nos trae diario 2001, revisamos el cintillo superior con la gente. UCB golpeada por medidas económicas del gobierno. Los de Can TV piden respeto al contrato colectivo en el rincón del chisme, condenado Bill Cosby. En la agenda, Maduro deplora sanción gringa a Cilia Flores. Tildó de cobardes a los jerarcas del gobierno de Estados Unidos por las más recientes medidas que abarcan también a Delsi Rodríguez, padrino López y Rafael Zarría. Donald Trump confirma que mantiene sobre la mesa la opción militar. El ejemplo de Vietnam se quedaría corto, dice canciller Jorge Arreaza. Duplican precio de baterías tras nuevo sueldo. La más barata cuesta 3.300 bolívares soberanos. En el tema especial que nos trae el diario 2001, trata sobre el barco chino, trae salud y una carga ideológica, según reportaje de la BBC. De diario 2001, pasamos a revisar diario Últimas Noticias. Más de 8.000 inmigrantes nacionalizados. Presidente Nicolás Maduro firmó el decreto de naturalización. Entre los nuevos venezolanos, hoy casi 6.000 personas han nacidas en Colombia. Perú es el segundo país con más nacionalizados. Revisamos la fotografía aguacero en terror en Vargas. Dos niñas perdieron la vida por el derrumbe de su vivienda en La Guaira como consecuencia del palo de agua que cayó ayer durante dos horas en el estado Vargas. Ríos de lodo bajaron de las montañas en varios sectores del litoral. Lo que trajo a la mente de los varguenses el recuerdo del deslave de 1991. Revisamos otros titulares del diario Últimas Noticias. En la columna izquierda hay 20.000 venezolanos registrados para el retorno. Esto en el marco del plan Vuelta a la Patria. Ayer llegó a Maiketía un vuelo de conviasa con 90 compatriotas que volvieron de Perú. También revisamos otros titulares. Argentina se paralizó en repudio al paquetazo. Huelga general de 24 horas en el país del Río de la Plata. Aumenta rechazo a postulación de Bolsonaro en Brasil. Esto de cara a las elecciones presidenciales. Revisamos más abajo ya en el cintillo inferior. Con fotografía en materia de soberanía, según resalta el diario Últimas Noticias, Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegó tropas en Táchira contra mafias. Las unidades de élite de los cuatro componentes con apoyo de helicópteros artillados se resguardarán en la zona fronteriza con Colombia. Y en la Asamblea General de la ONU, señala el diario Últimas Noticias, Donald Trump promueve golpe militar en Venezuela. La opción está sobre la mesa, dijo el mandatario gringo en la ONU. Están desesperados, respondió el presidente Nicolás Maduro. Revisamos el diario El Universal y el principal titular tiene que ver precisamente con las lluvias de este día martes en el estado Vargas. Fuertes lluvias generaron inundaciones en varios sectores de Vargas. Dos horas de fuertes lluvias causaron inundaciones y deslizamientos de tierra en el estado. Una bebé de siete meses y una niña de 11 años murieron por el colapso de una vivienda en el sector La Cabrería de La Guaira. Dos mujeres, una de 62 años y otra de 27, resultaron lesionadas. La calle Los Baños de Maiketía se inundó, al igual que las adyacencias del elevado de Pariata. Carlos Sublet sufrió daños. También revisamos la información que ha dado La Vuelta al Mundo en materia internacional. La vamos a ver más abajo. El caso de Bill Cosby, el actor Bill Cosby, que fue condenado a pena entre tres y diez años de prisión. El comediante de 81 años es la primera celebridad enjuiciada del hashtag MeToo. Luego de cinco meses bajo arresto domiciliario, el otro hora popular protagonista de The Cosby Show no mostró ninguna reacción al escuchar al juez de Pensilvania que lo condenó a una pena de tres a diez años de cárcel por agresión sexual a una mujer en 2004 y lo incluyó en la lista de depredadores sexuales violentos del estado. Vamos a la parte derecha de la primera plana del diario El Universal. Maduro considera que las nuevas sanciones de Estados Unidos son inútiles. En la locución televisiva, tildó de cobardes a funcionarios de Estados Unidos por imponer nuevas sanciones a la vicepresidenta, dos ministros y a su esposa, Silvia Flores, a quien defendió de manera particular. De igual forma, dijo que el gobierno del país del norte es prepotente al pretender sancionar a funcionarios de otros países como si fueran ellos el gobierno del mundo. También Venezuela centra a primera sesión de la Asamblea General de la ONU. Esto lo vemos a la derecha. Los presidentes de Brasil, Michel Temer, de Ecuador, Lenín Moreno, de Estados Unidos, Donald Trump y de Perú, Martín Vizcarra, exigieron cambios en Venezuela. Repudiaron la crisis que ha empujado a millones de personas a emigrar y clavaron por soluciones democráticas. Ahí está más información. Donald Trump exige a los países del OPEP bajar los precios del crudo. La OPEP y las naciones del OPEP están, como es habitual, estafando al resto del mundo y no me gusta. Nadie debería gustarle, aseguró Donald Trump en su discurso ante Naciones Unidas. Y Confagan anuncia acuerdo de precios de la carne con el gobierno. De acuerdo informado por José Agustín Campos, presidente de la Confederación, los precios del rubro a Puerta de Corral quedaron en 40 bolívares soberanos y de venta para el consumidor se mantienen en 90. Revisamos Diario Bea. Maduro retó a Duque a debatir públicamente. La convocatoria fue clara. Hablar sobre la verdad de Colombia y la verdad de Venezuela en cadena nacional desde Estados Unidos, si prefiere. Más información en la página 8 de Diario Bea. Revisamos la fotografía. Cero xenofobia. Desde ayer, 8.381 inmigrantes gozan de la ciudadanía venezolana gracias a la decisión del presidente Nicolás Maduro, quien exaltó las bondades humanistas de la revolución bolivariana en la materia. En otra información, Canciller reiteró disposición de diálogo con Trump. Ahora sí, Arreaza declaró a periodistas en la ONU que el presidente Nicolás Maduro dialogaría con su homólogo gringo mañana mismo si fuese el caso. Y bloquean cuenta de Twitter de prensa presidencial. Revisamos lo que es noticia hoy en la web. Iniciamos con el portal de la casa noticierobenevision.net. El partido Patria para Todos asegura que Estados Unidos utiliza el último informe de amnistía internacional para justificar una intervención. El miembro del secretariado político del partido Patria para Todos, Vladimir Miró, denunció que el último informe de amnistía internacional sobre la situación en Venezuela es utilizado por Estados Unidos para justificar una eventual intervención militar en el país. El informe de amnistía internacional está siendo utilizado de base y de argumento por parte de Estados Unidos para elaborar el esquema tal cual como se elaboró contra Libia de una intervención militar en Venezuela. Queremos hacerle la denuncia pertinente a las autoridades de Naciones Unidas en cuyo seno se debate hoy el tema de la migración como un derecho fundamental de derechos humanos, precisó Miró. Informó que militantes del PPT acudirán este martes a la sede de la Embajada de Colombia en protesta a las recientes declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre Venezuela. Plan Vuelta a la Patria trae a 93 venezolanos de Perú. Un nuevo grupo de 93 venezolanos arribó este martes al país provenientes de Perú como parte del plan Vuelta a la Patria, entre ellos 71 adultos y 22 niños, niñas y adolescentes. Este es el cuarto grupo de repatriados provenientes de Perú. Muchos realizaron sus denuncias y manifestaron ser víctimas de maltrato, explotación laboral, xenofobia y acoso sexual. Uno de los 93 venezolanos contó que decidió regresar porque hay mucha xenofobia en Perú. De los 93 repatriados de Perú se presentaron 33 casos que necesitan ayuda médica hospitalaria y dos que requieren ser atendidos de forma inmediata. Venezuela solicitará a la ONU 500 millones de dólares como financiamiento para el plan Vuelta a la Patria. Información que destaca en el portal Noticias24.com. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este martes que solicitará a la ONU 500 millones de dólares como financiamiento para el plan Vuelta a la Patria. Durante el encuentro con inmigrantes de diferentes nacionalidades residenciados en Venezuela, el mandatario nacional destacó. Se ha puesto de moda denunciar la situación migratoria de Venezuela al mundo y solo quieren crear condiciones para la intervención a nuestra nación. Asimismo, el jefe de Estado aseveró. Voy a solicitar a la ONU 500 millones de dólares como financiamiento para el plan Vuelta a la Patria para atraer a los inmigrantes que desean regresar a su país. Y voy a usar parte de ese dinero para apoyar a los migrantes colombianos y de otras nacionalidades que viven en Venezuela. Delcy Rodríguez calificó de coercitivas y arbitrarias las nuevas sanciones aprobadas por Estados Unidos. La vicepresidenta Delcy Rodríguez rechazó este martes las nuevas sanciones aprobadas por el gobierno de los Estados Unidos contra la primera dama Cilia Flores, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López. El hegemón hace alarde de medidas coercitivas y arbitrarias contra quienes honrosamente transitamos el camino de la democracia, la paz y el socialismo bolivariano, expresó en Twitter. Definitivamente, el vicepresidente Del Hegemón no solo desconoce el legado de Simón Bolívar, sino también a quienes pretende amenazar y extorsionar con vulgares, burdas e ilegales medidas arbitrarias. Nada detendrá nuestra determinación a la libertad y la independencia. Venceremos. Escribió en su cuenta en referencia a la información que publicó en la misma red social su homólogo estadounidense Mike Pence. Amigos, tiempo de hacer nuestra primera pausa en Primer Contacto. Al regreso, información en materia regional y de sucesos. Ya regresamos. Amigos, seguimos con más de Primer Contacto. Tiempo con información en materia regional. Nos vamos al estado Monagas con la verdad de Monagas. Otra vez aumentaron el pasaje en Maturín. Usuarios del transporte público en Maturín denunciaron que los conductores de las rutas urbanas de forma ilegal y arbitraria fijaron el precio del pasaje en autobús y buseta en 1.52 bolívares soberanos respectivamente y respetando el acuerdo con la alcaldía. En la fotografía, docentes protestaron en la gobernación. El gremio de educadores de Monagas protestó este martes frente al despacho del gobierno para exigir el cumplimiento del contrato colectivo. En la concentración participaron más de 50 docentes adscritos al gobierno estadal y al Ministerio de Educación. Carlos Núñez, maestro, aseguró que continuarán las acciones de protesta si no reciben respuesta. La nación del estado Táchira, desesperados vecinos de 13 municipios por escasez de agua desde hace 7 días. Las autoridades de Hidro Suroeste no precisaron este martes cuando será restablecido el suministro de agua potable en los 13 municipios del estado, afectados por los daños en la red de 56 pulgadas del acueducto regional del Táchira. Este miércoles suman 7 días sin agua potable. La empresa Hídrica solo dijo que hoy miércoles podrían realizar las pruebas técnicas correspondientes y quizá el servicio sea restablecido este jueves, como lo informó el pasado lunes la gobernadora Laeri Gómez. El periódico del Delta, del Tamacuro, más de 20 implicados identificados en atentado del hospital Razzetti y operan a 11 niños en el hospital de Barrancas, plan nacional en el hospital Tulio López Ramírez de Barrancas, en el municipio Sotillo. Pillaron fábrica clandestina de municiones. Es el gran titular en sucesos del diario Últimas Noticias. Las bandas delictivas que operan en el estado Lara se aprovisionaban en el local allanado en Cabudare. Recogen firmas contra el FAES, vecinos de La Dolorita, en Petare. Aseguran que lograron recabar unas 600 rúbricas para denunciar al grupo élite de la Policía Nacional ante la Fiscalía. Lo señalan del presunto asesinato de Alfredo Charriz Arroyo, de 25 años de edad. Y en otra información de sucesos del diario 2001, asesinado con tiro en el cuello. Condenan a 14 años de cárcel por robo a jóvenes. Esto, información que trae el diario El Periódico de Delta Amacuro. En el cintillo superior, AMPA ataca instalaciones deportivas en Tucupita. Diario La Nación, Estado Táchira. Sucesos, niño venezolano de 11 años murió por una bala perdida en Colombia. Amigos, hacemos una nueva pausa en primer contacto al regreso de Información Internacional. Ya regresamos. 6.24 de la mañana, momento de revisar Información Internacional. E iniciamos con información que nos trae la agencia de noticias Reuters desde Estados Unidos. Trump y Rouhani intercambian amenazas en la Asamblea General de la ONU. Donald Trump y Hassan Rouhani intercambiaron insultos el martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas en una jornada en la que el presidente de Estados Unidos prometió más sanciones contra Irán y su par sugirió que la incapacidad intelectual del republicano lo lleva a tomar algunas de sus decisiones. Trump usó buena parte de su discurso ante la Asamblea General de la ONU para atacar Irán. Describió a la República Islámica como una dictadura corrupta que está obligando a los ciudadanos iraníes a pagar por sus agresiones militares en el exterior. Los líderes de Irán han propagado el caos, la muerte y la destrucción, dijo Trump en la Asamblea Anual de la ONU en Nueva York. Ellos no respetan a sus vecinos, ni fronteras, ni los derechos soberanos de las naciones, añadió. La agencia de noticias Reuters, huelga contra ajuste impulsado por Macri, paraliza Argentina. Una huelga general de 24 horas en protesta contra el ajuste impulsado por el presidente Mauricio Macri paralizó el martes sectores clave como el transporte, la banca y la exportación de granos en medio de la grave crisis económica que sacude a Argentina. La protesta de la Confederación General del Trabajo, la principal central sindical del país sudamericano, pretende que el gobierno promueva aumentos salariales que compensen una inflación que superaría el 40% en 2018 y que se detengan los despidos en el sector público, entre otros aspectos. Chile considera tres posibles veredictos de fallo de la Haya por diferente o con Bolivia. Información que trae la agencia Reuters acerca de esta disputa territorial. Chile espera que un próximo fallo de un corte internacional en un diferente marítimo con Bolivia se basa en los tratados suscritos y se ajuste a derecho, mientras baraja tres posibles veredictos, dijo el martes el presidente Sebastián Piñera. La Corte Internacional de Justicia de la Haya fijó para el 1 de octubre la lectura de la sentencia sobre la demanda con la que Bolivia busca obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar. En la antesala del dictamen y previo a un viaje a Estados Unidos, el mandatario chileno de centro-derecha se reunió con exgobernantes y parlamentarios de todas las bancadas en señal de unidad en torno a este litigio. Si la Corte falla en derecho, estamos tranquilos, dijo el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagli. Si se respetan los tratados, la soberanía de Chile está intacta. Sánchez asegura en Nueva York que su gobierno es fuerte y estará hasta 2020, según la agencia de noticias EFE. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, defendió en Nueva York la fortaleza de su Ejecutivo y aseguró que su intención es no adelantar las elecciones generales y convocarlas cuando tocan en 2020. Citamos, yo aquí me voy a quedar hasta 2020, lo creo, aseguró Sánchez en su intervención en inglés ante el Consejo de Relaciones Exteriores con motivo de su presencia en Nueva York para participar en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Portugal, Francia y España aceptan acoger migrantes del barco de rescate Aquarius. Francia, Portugal y España llegaron el martes a un acuerdo para recoger a decenas de migrantes que están a bordo del barco de rescate Aquarius después de que el gobierno italiano se negara a permitir que el buque atracara en su territorio. Portugal dijo que aceptó recoger a 10 de los 58 migrantes del Aquarius como parte de una respuesta de solidaridad al flujo de migrantes que quieren llegar a Europa a través del Mediterráneo. No estaba claro de manera inmediata cuántos migrantes habían acordado recibir España y Francia. Una portavoz del gobierno español dijo que no podía dar una cifra específica porque el acuerdo aún no estaba cerrado y todavía se podían incorporar más países. El Aquarius 2 es el único barco humanitario que aún opera en el área del Mediterráneo central rescatando a migrantes que en muchos casos intenta llegar a Europa desde Libra. Hemos llegado al final de nuestra primera media hora de información aquí en Primer Contacto pero no se retire porque regresamos en segundos con más en Noticiero Benevisión. Ya venimos. Primer Contacto con todas las tendencias Bueno, seguimos con la segunda media hora de Primer Contacto inmediatamente en este bloque informativo de la mañana. Yogeis, Adrián y Gregorio Rojas. Recordamos nuestras redes sociales tanto en Instagram como en Twitter. Primer Contacto ve y las personales yoge-adrián y Gregorio Rojas. F en ambas redes también. Tiempo de continuar entonces con más información y seguimos con grandes titulares. Correo del Orinoco. Maduro decreta la nacionalización de más de 8 mil migrantes en Venezuela. De igual forma, el jefe de Estado venezolano anunció que solicitarán a la ONU 500 millones de dólares para financiar el programa Vuelta a la Patria. Condenó las nuevas sanciones impuestas por el Departamento de Estado contra compatriotas del Gobierno Nacional y calificó de cobardía la medida contra la primera dama, Silvia Flores. A Iván Duque, presidente colombiano, lo retó a un debate público para hablar sobre la verdad de cada país. Propuso reactivar estaciones de servicio en la frontera para vender gasolina venezolana. De Correo del Orinoco pasamos a revisar panorama. Escala la crisis entre Estados Unidos y Venezuela. Un martes de mucha estridencia se vivió ayer entre Caracas y Washington con la administración Trump, sancionando al círculo más estrecho del presidente Maduro y este tildando de cobardes a los funcionarios estadounidenses. Temprano, la Casa Blanca reveló nuevas sanciones contra la primera dama, Silvia Flores, la vicepresidenta, Delsi Rodríguez, y los ministros de Comunicación y Defensa. Estoy rodeado de sancionados. Gracias, Donald Trump, por rodearme de dignidad, afirmó Maduro al condenar las sanciones. Al salir en defensa de la primera dama, el mandatario respondió con dureza a Estados Unidos. Continuamos revisando Diario Panorama. En otra información se dispara el mercado del bachaqueo de gasolina. Apenas está en periodo de prueba el sistema de biopago de combustible y ya se sienten los ecos en el mercado del bachaqueo de gasolina que escaló en su precio y prolifera cada vez más, por ejemplo, la carretera a El Muján, donde los pimpineros venden sin ningún problema. Revisamos lo más destacado en tendencias. Onda tropical continúa generando precipitaciones en el país. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, informó que continúa el desplazamiento de la onda tropical que ha generado precipitaciones sobre el extremo oriental del país y la actividad de la zona de convergencia intertropical. Para la madrugada de este miércoles se mantendrá abundante nubosidad con lluvias dispersas sobre los estados Sucre, Monagas, Anzoategui, Huarico, Miranda, Yaracuy, Zulia, Táchira y Bolívar, de acuerdo a los pronósticos del organismo. El estado Vargas fue el más afectado este martes por el evento atmosférico con un saldo de dos niñas fallecidas por el colapso de una vivienda y comercios y carreteras inundadas. Estados Unidos otorgará 48 millones de dólares para ayudar a migrantes venezolanos. Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, anunció este martes un nuevo paquete de ayuda de 48 millones de dólares para los países de Latinoamérica que reciben migrantes venezolanos, lo que eleva el monto total de asistencia estadounidense a 95 millones de dólares. Según Pence, el nuevo paquete de ayuda servirá para dar alimentación a los refugiados venezolanos en Colombia y dotará de más recursos a los centros de salud para que puedan ofrecerles atención primaria y de primeros auxilios. Venezuela alcanzó medalla de oro por la mejor calidad de flor en feria en Rusia. Venezuela obtuvo una medalla de oro por la mejor calidad de flor en la Feria Internacional de Expo Flores 2018, la cual tuvo lugar en Rusia. Los representantes de la producción y exportación de flores venezolanas indicaron que el país logró el reconocimiento gracias a la calidad y delicadeza de la flor cala, la cual suele tener hojas lustrosas corazonadas. El floricultor Luis Haddad informó que junto a la gobernación del estado Miranda van a exportar una variedad de flores a distintas partes del mundo. Insólito murmullo y risas en la ONU después de que el presidente Donald Trump iniciara su discurso afirmando que ha logrado que casi cualquier administración, más que casi cualquier administración en la historia de Estados Unidos. Se trata de un hecho insólito ocurrido al comienzo de la intervención de Donald Trump en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Poco después de empezar su discurso, el presidente de Estados Unidos afirmó que su administración ha logrado en menos de dos años más que casi cualquier administración en la historia de su país. La afirmación provocó varios segundos de intenso murmullo en la sala que interrumpió las palabras de Trump y le hizo asegurar no es la reacción que me esperaba, pero bueno, no pasa nada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió de avances sin precedentes en su país bajo su mandato, a la vez que consideró que ahora es más fuerte, más seguro y más rico que cuando él llegó al poder en enero de 2017. Como siempre en Tendencias hay una noticia curiosa en la parte final de nuestra sección. Pero escuchen esto. Para retener a su marido, fingió estar embarazada con una barriga de trapo y el día del parto inventó un secuestro y el rapto del bebé. Antonella Milena Santiago Padillo, una colombiana de 37 años, fingió por nueve meses estar embarazada con una barriga de trapo, no siendo suficiente, el día del parto inventó un secuestro y el rapto del bebé para no responder por la farsa, pero las autoridades la descubrieron y ahora es investigada por Fiscalía. Según su coartada, el día que estaba programada la cesárea, Antonella decidió ir al hipódromo de Soledad a cobrar un dinero que le debían antes de llegar al hospital. En el camino de regreso, varios hombres fornidos la raptaron en una camioneta roja con vidrios polarizados y no supo más nada hasta que despertó en la noche en un supermercado donde la abandonaron. El centro de salud dio aviso a la policía y al poco tiempo agentes del GAULA investigaban lo sucedido. Pero mientras patrullas buscaban a los secuestradores, las autoridades empezaron a sospechar que algo no cuadraba la historia de Antonella. No se explicaban cómo el día del parto tendría alientos para hacer realmente una diligencia. Pues estas historias vemos que no solo las podemos ver en las telenovelas. No. ¿Cómo puedes engañar a una persona durante nueve meses? De esas telenovelas a la una de la tarde. Durante nueve meses con una barriga de trapo, es casi que imposible. ¿Cómo iba haciendo? Pero es que cómo iba haciendo, me imagino que iba metiendo más trapo y más trapo. Y para que no toque la barriga. Ajá. ¿Cómo hace al contacto? No, no, no toque. Es curioso. Bueno, es curioso. Un guión de telenovela, definitivamente. No, no, totalmente, tremendo. Hacemos una pausa en nuestro rincón del cierre de Noticias Deportivas. Ya venimos. Seguimos con más de primer contacto tiempo de nuestro rincón del cierre y es momento de revisar información en materia deportiva. Y comenzamos el día de hoy con Diario Líder. Amplia ventaja nos dice su gran titular. Ronald Acuña Jr. barrió en las encuestas de los periodistas de la MLB.com para ganar el premio de Novato del Año en la Liga Nacional. Se llevó 34 de los 36 votos al primer lugar. Pues arrasó realmente. Campeón de la Federación Internacional de Boxeo, Bolivia reaparece el viernes en Oakland. El Pujil Criollo enfrentará al argentino Ezequiel Maderna en combate donde no estará en juego su faja mundial. Barcelona choca hoy ante el sotanero Leganés. Cafecito Ligo cuadrangular. Momento tal vez ideal para que el Barcelona se recupere del tropezón del fin de semana. Y lo de Acuña es muy importante porque una semana de que termine la temporada regular y cuando ya más... Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Para el Novato del Año se toma en cuenta y para todos los premios se toma en cuenta estrictamente el tema de la temporada regular. La actuación durante la temporada regular. Y el hecho de que haya ayudado y la contribución de él haya sido tan importante para que Atlanta ganara su primer centro divisional en prácticamente 5 años, 4 o 5 años, habla de que sí tiene que ser considerado como candidato. Porque él clasificó, pero el que era el candidato a rivalizar con él por el Novato del Año en la Liga Nacional, Soto, de los nacionales de Washington, bueno, los nacionales quedaron fuera. Entonces, creo que tenemos a un Novato del Año en potencia en la Liga Nacional. Dificulto más lo de Gleyber Torres en la americana. Sería interesante, pero lo dificulto un poco más. Vamos a pasar a revisar el diario Meridiano. Aguilar se votó. Bambinazo del inicialista de cerveceros de Milwaukee que despachó el cuadrangular número 34 para ser factor del triunfo de su equipo sobre Cardenales en una serie que tiene mucho sabor a post-temporada. Y ojo, porque probablemente si los cachorros de Chicago no tropiezan, van a hacer el choque del comodín. Revisamos también la fotografía que está debajo del principal titular. Rival durísimo, Real Madrid enfrenta a Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuana, estadio donde tiene 3 años sin lograr la victoria. No debe ser sorpresa si el Barcelona gana hoy y el Madrid tropieza. Eso no va a suceder. No, no, pero podría estar presupuestado. Bueno, usted como madridista, yo estoy hablando del análisis estricto. Porque puede pasar que el Barcelona cuando enfrenta al Sevilla y el Madrid cuando enfrenta al Leganés, Madrid le gane al Leganés por goleada, y el Sevilla le saca un empate al Barcelona. Es decir, en estos momentos de los dos equipos, en el momento que viven ambos, eso está dentro del presupuesto. Vemos a la derecha, Monagas expone el liderato del clausura con medio mundo pendiente para desplazarlo en el fútbol nacional. Y Garbine Muguruza anda de lo mejor en Wuhan y clasificó fácil a la tercera ronda en el WTA Premier de esa ciudad china. Entonces, Barcelona hoy contra Leganés, Madrid contra el Sevilla. Es correcto. Así que, dos partidazos. Tiempo de béisbol profesional venezolano porque el cardiólogo Francisco Butó se uniformó de tiburón. Los tiburones de la guaira se están recargando para la pelea, es lo que me gusta a mí también. Así es. Con una amplia trayectoria en la liga venezolana de béisbol profesional y mucho conocimiento que aportará a las futuras generaciones de peloteros criollos, Francisco Butó asegura que no piensa en el retiro aún, especialmente ahora con una nueva oportunidad de subir al montículo. Esta vez con los tiburones de la guaira. Butó, quien llega al conjunto litoralense en calidad de invitado en el marco de los entrenamientos previos al inicio de la denidera campaña, expresó que trabajará como cualquier otro lanzador para ganarse un cupo en el equipo. Ahí está, con Ando Arriba a su decimonovena temporada en el béisbol rentado, Fernando Friollo, el pitcher de 38 años de edad, tiene como objetivo en la divisa escuadra compartir sus técnicas y ofrecer sus consejos a los jugadores más jóvenes. Además, el nativo de Maturín planea disputar la mayor cantidad de partidos posibles con los guareños, por lo cual especifica que se encuentra en excelentes condiciones físicas. El punto más alto de Francisco Butó fue, creo que en el momento en que se recordó más fue aquella temporada 2014-2015, perdón, 2004-2005, en la que Aragua derrotó a Leones del Caracas y el último out fue Bob Abreu. Ese juego fue en Maracay, fue el segundo campeonato de los Tigres de Aragua consecutivo. El año siguiente perdieron con Leones del Caracas y Caracas ganó a la postre la Serie del Caribe en Maracay. Ahí te están poniendo tus tigres. Sí, 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 muchas gracias. Agradecido. Enderson Álvarez llegó a completar la rotación turca. Álvarez aclaró que su primer bullpen será el próximo viernes y que de acuerdo a los resultados, él mismo estaría lanzando algunas entradas en uno de los juegos amistosos que tendrá el equipo ante Lara a principios de octubre. Así es. A ver, Enderson Álvarez que llegó entonces a los entrenamientos del equipo en Huacara para unirse a las prácticas de Magallanes terminó de dar una idea más clara de lo que va a ser entonces el tinteto abridor para las primeras semanas de la temporada 2018-2019. Desde hace meses se había conocido que el derecho iba a ser el iniciador de los caraboveños el próximo 12 de octubre en Tetigres de Aragua. Se había hablado ya de eso, pero fue ayer cuando tal confirmación se selló y por voz propia de Enderson Álvarez. Así que Magallanes ya conoce, si no sucede nada extraño, su primer lanzador abridor de cara a la próxima temporada. Ya hablábamos de que se sumaban nombres interesantes a los entrenamientos del Magallanes. Ayer ya se habían sumado nueve piezas, entre ellas el Goch de tercera base, Luis Dorante. Magallanes está teniendo ya más cuerpo de cara a lo que va a ser la temporada que viene. La Guadra empieza a sumar piezas importantes. Yo creo que vamos a ver en cada uno de los equipos piezas importantes desde el inicio de la campaña y eso va a dar un viso de competitividad importante a este arranque de campaña de la Liga, que siempre lo tiene, pero creo que esta temporada va a tener un condimento interesante. Sí, nos puede, eso es. Vamos a hablar de fútbol, si le parece, señorita Adriana. Por supuesto. ¿Qué pasó antes de ayer? ¿Cuál fue el premio? Ay, bueno, es que es una situación... A ver, para discutirla. El premio Puskas a Mohamed Salah. Yo lo llamo premio de consuelo, pero es que vamos a revisar cuál es el fenómeno que se da. Pero adelante, le concedo a usted que... Por supuesto que sí, ese lunes en Londres, durante la gala de los premios de BES 2018, el delantero egipcio de Liverpool, finalista para mejor jugador del año, se llevó el premio Puskas al mejor gol de la temporada por encima de las chilenas de Cristiano Ronaldo y Gareth Bates. El tanto de Salah estuvo entre los 10 finalistas al premio, el cual se produjo durante un enfrentamiento. El tanto se produjo en un enfrentamiento entre Liverpool y Everton el 10 de diciembre del pasado año. Salah recoge el testigo de Olivier Giroud, quien había ganado el Puskas el año pasado. A ver, este gol, a mi juicio, y creo que el de cualquiera, no supera ni a la chilena de Cristiano Ronaldo en cuarto de final contra Juventus. Ni a la de Bale. Ni al gol, aquí está el de Gareth Bale. No, no. Es que no. Imposible. Es que el de Bale, incluso cuando vemos la chilena, en el escenario donde se está jugando la final de la Champions, tal vez era el más ganador incluso que el de Cristiano Ronaldo. El de Cristiano fue más espectacular, sin duda. Ahí está el de Cristiano, pero es que no puede ser. Claro, es que la situación de Bale era más importante que el partido que estaba jugando. Sí, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué gana Mohamed Salah? Es muy sencillo. El premio Puskas lo elige la gente por votaciones en la página web de la FIFA. Y el fenómeno de Salah, ¿y por qué digo que seguramente hubo una campaña en todo el mundo islámico y los aficionados del Liverpool y en Egipto, en el mismo Egipto, en África, para votar por el gol de Salah? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando revisamos las votaciones al premio de mejor jugador del año, el único apartado donde no ha ganado Luka Modic en las votaciones eran cuatro votos, cuatro categorías. Eran los votos de los capitanes, votos de los seleccionadores nacionales, votos de los periodistas y votos de los aficionados. Y donde el único lugar donde perdió Luka Modic fue el de los aficionados que ganó Mohamed Salah con 35% de los votos. La campaña que se hizo para votar por Mohamed Salah en Egipto, en Medio Oriente, en el norte de África y en el mismo Liverpool, entre los aficionados de Liverpool, fue bestial, tremenda. Eso explica por qué Mohamed Salah, sin anotar un golazo respecto al de Cristiano, que fue un golazo, pero respecto al de Cristiano, el de Gareth Bale, eso explica por qué Mohamed Salah ganó el premio TV. Tal vez sea tiempo de que la FIFA evalúe a hacer algún cambio en la selección del premio, porque realmente los otros dos merecían más el premio. Por supuesto que sí, entonces lo que favoreció a Salah fue un tren de trabajo que no lo tuvieron los demás. Exactamente. Entonces, pues bueno, para mí sigue siendo el de Bale el mejor. Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con más información aquí en Primer Contacto. Ya venimos. Seguimos con más de Primer Contacto. Tiempo de revisar información de música. De música, pero antes nuestras redes sociales. Cómo no. Arroba Primer Contacto, ve en Instagram y en Twitter. Arroba Yoge, guión bajo Adrián, tanto en Instagram como en Twitter. Y igual de mi parte, Gregorio Rojas F. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a escuchar música para relajarnos en esta mañana. Abraham Mateo presenta el video de A Cámara Lenta. Abraham Mateo es una de las estrellas teens con más éxito en todo el mundo y su reconocimiento no para. El español acaba de dar a conocer su nuevo sencillo A Cámara Lenta, que llega acompañado por un videoclip filmado en la ciudad de La Habana. Esta espectacular producción ha sido estrenada esta semana y ya está disponible en YouTube. Este tema ha sido escrito y producido por el propio Abraham junto a O'Neill y Bori. Y es el primer single en solitario después de una estela de colaboraciones espectaculares con artistas como Jennifer López, Fifty Sense, Yandel, Austin Mahon y Farruko, entre otros. Si después de esta noche te vas, no se los quería. No quiero que acabe nunca esta fantasía. Esta noche voy a hacerte mía, mía. Ponte en acción. A Cámara Lenta. Pierdo el control cuando tú me besas. Amé el amor. A Cámara Lenta. Dónde a mi piel, mamá, mamá. Ponte en acción. Abraham Mateo se ha convertido en uno de los artistas más relevantes en el pop latino en España, Estados Unidos y Latinoamérica. Tanto es así que ya cuenta con más de 15 millones de seguidores en sus redes. Cerca de mil millones de streams en toda su música en crecimiento constante confirman la solidez de una carrera que comenzó cuando Abraham tenía solo 7 años. Recordemos que el artista se encuentra por comenzar una gira internacional. La primera escala, Madrid está prevista para el 6 de octubre, después el 26 de octubre arribará a Montevideo, Uruguay. Y el 27 en Buenos Aires, Abraham Mateo. Con Abraham Mateo y Cámara Lenta su nuevo videoclip. Llegamos al final de Primer Contacto. Nos despedimos. Será hasta mañana, Venezuela. Que tengan un feliz día. Fuerte abrazo. Cuídense.